Oración milagrosa a la Virgen María para pedir imposibles. Oh María, Virgen Soberana, Gloria de los Justos, Hija Humildísima del Padre, Madre Purísima del Hijo, Esposa Amadísima del Espíritu Santo, Yo te amo y te ofrezco todo mi ser para que lo bendigas. María, llena de bondad y clemencia, me acerco a ti y te invoco en estas horas de amargura para implorar tus favores. Madre admirable, Madre de la Divina Gracia, verdadero consuelo del que llora, abogada dulcísima de los pecadores, presencia de Dios constante, ten piedad de todos aquellos a quienes amo. Y por tu Inmaculado Corazón, Sagrario y Templo de la Santísima Trinidad, asiento de tu poder, trono de sabiduría y océano de bondad, alcánzanos que el Espíritu Santo forme nuestro corazón unido en que repose para siempre. Alcánzame lo que tanto me hace falta, lo que con tanto fervor de mi alma te pido, por los merecimientos de Jesús y los tuyos propios, si es para gloria de la Santísima Trinidad y bien de mi alma. Acudo a ti como poderosa intercesora para pedirte por esta muy difícil necesidad, por este imposible problema que tanta desesperación me causa y que me resulta inalcanzable por mis débiles medios. Y aunque para mí es casi imposible de conseguir, en tu mano está el concedérmela. Y de este modo pueda yo ver resueltas las dificultades, las preocupaciones y el dolor que me provocan esta situación angustiosa. Virgen Santa, Noble Reina de los Ángeles, Esposa del Espíritu Santo, Tú que nos pones en comunicación con tu Hijo, que nos das los medios para llegar al Altísimo, te imploro presentes mis peticiones para que reciba urgente auxilio. Dulce María, Madre amada mía, Líbrame de los enemigos de mi alma y de los males temporales que me acechan en la vida. A ti sean mis afectos de gratitud y devoción. María, Santa Señora, ruega por todos nosotros a tu Santísimo Hijo, nuestro Señor y Maestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video